El destacado músico, escritor y doctor en física, Alberto Rojo, dijo presente en nuestra provincia como parte de su agenda de actividades artísticas y científicas. En una visita protocolar, el rector de la UNCE ingeniero Héctor Paz, en compañía de autoridades e integrante del equipo de gestión, recibieron al renombrado científico y artista en la sala del Consejo Superior. Durante el encuentro, se agradeció la visita del doctor Rojo, remarcando su gran labor como músico y como investigador, siendo un educador comprometido tanto con el mundo de las artes como con la física. En dicha oportunidad, se hicieron entrega de obsequios institucionales al doctor Rojo, quien oportunamente agradeció el recibimiento de la comunidad universitaria y manifestó su compromiso de aportar mediante proyectos que incluyan a la física en los distintos espacios y actividades a desarrollarse en nuestra casa de estudios. Se llevó adelante el conversatorio titulado Experiencias y trayectorias académicas de las egresadas y los egresados de la licenciatura en trabajo social UNCE, ciclo completo. Egresada y egresados de la mencionada carrera dictada en la Facultad de Humanidades, se dieron cita en el Paraninfo de nuestra universidad con el objetivo de visibilizar y posicionar la disciplina del ciclo completo de esta formación y compartirla con la comunidad académica. Así también, se realizó esta actividad con el fin de lograr un impacto y reconocimiento positivo en el ámbito local mediante el apoyo y marco institucional de la universidad. Como parte de esta propuesta, se contó con la participación de representantes de instituciones estatales de la provincia, autoridades universitarias, docentes, estudiantes y profesionales del medio, quienes formaron parte de este espacio de diálogo e intercambio sobre las experiencias y recogidos académicos de quienes formaron parte de la primera y la segunda cohorte de la carrera trabajo social. Entre los mensajes del encuentro, se destacó la impronta social y política de esta profesión necesaria para acompañar e intervenir en diversos contextos y realidades de Santiago del Estero. Con la participación de 90 organizaciones productivas de distintos puntos del territorio santiagueño, se dio apertura al segundo encuentro provincial de cooperativas agroalimentarias. En este marco, autoridades provinciales, municipales y universitarias se congregaron en las instalaciones del vivero San Carlos para compartir una jornada junto a diversos emprendedoras y emprendedores, como así también representantes del ámbito de la agricultura familiar y referentes de distintos sectores del quehacer productivo de la provincia. En un acto inaugural, se destacó el trabajo conjunto con entidades de la provincia y la nación para establecer vínculos y ampliar las posibilidades de desarrollo y crecimiento de todos los sectores cooperativos. En este sentido, se puso de relieve el trabajo llevado adelante por egresado y egresada de la carrera Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo de la Facultad de Humanidades, quienes se desempeñaron como talleristas, capacitadores y coordinadores durante este encuentro. Se concretó con éxito la Mesa Técnica de la Planificación a la Acción. Este encuentro convocó a docentes, estudiantes y profesionales del ámbito de las ingenierías para aprender sobre las experiencias en torno a las obras realizadas en nuestra provincia para optimizar la interconectividad de las rutas nacionales 9 y 34. En este sentido, egresado de nuestra Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se refirieron a los puentes construidos sobre el Río Dulce y la Autovía Santiago del Estero Termas del Río Hondo. Sentimos el orgullo que egresados de nuestra universidad hoy estén al frente de tan importantes instituciones que se hayan formado aquí en esta casa. Y ese orgullo que tenemos todos debe también transmitirse. Y aquí va lo más importante. En esta platea tenemos estudiantes de carrera de ingeniería que vienen ávidos de conocimiento. Vienen a escuchar a sus maestros. Vienen a escuchar a egresados que han hoy realizado grandes proyectos que van transformando a la provincia de Santiago del Estero y que permiten a través de estas grandes obras dar la posibilidad a toda nuestra sociedad que pueda vivir mejor. Y estamos hablando de obras civiles en general, pero también, de hecho, en particular estas obras viales, estas obras hidráulicas que vienen a Santiago a mejorar la calidad de vida de todos. Por eso van a entregar y seguir entregando a esta universidad todo lo mucho que les ha dado y todo lo mucho que se han formado. Porque ustedes van a ver aquí, en esta pantalla, grandes obras para la transformación de nuestro Santiago.